Bueno, aquí hicimos nuevamente otro video Este de aquí es el Este es San Vicente Estamos desde Estamos Desde el valle de aquí Y bueno, vean como se ven Los árboles bien bonitos La fecha de ahora es Miércoles 8 de 8 de 8 de septiembre del año 2021 Y esta es la impresionante vista que ven de acá Desde el generador Vean como se ve acá Este es el centro de San Vicente Bueno, para los que recuerdan Aquí se encuentra esta zona en el año 2021 Vean Aquí el volcán de San Vicente Desgraciadamente esta todo nublado No se puede ver Ya que hoy estamos Hoy amanecido bien nublado Pero Hacemos lo posible por mostrarle aquí Vean Parte Del casco urbano de San Vicente Ahorita vamos en movimiento Ahorita vamos Vamos Ahorita 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 vamos Vean cómo se ve aquí Perdió la vez que veníamos grabando Son cantones que hay aquí en San Vicente No sé cómo se llama La vegetación Que mira bien acá Bueno, seguimos aquí Ahora estamos en un cantón En San Vicente Que se llama Las Lajas ¿Por qué ustedes venían en un carro amarillo? Sí Ah, pues si los vi venían de ustedes venían Ahí venían porque hay gente que se despeque Que tienen la mano afuera Ah, sí, con la cámara que venía grabando Ah, sí, usted Sí, venía grabando ahí Bueno, vean aquí una milpa ¿Ven este cerro? No sé cómo se llama Vamos a mostrar después un río que hay acá Venimos aquí a hacer unas tomas Aquí a este pueblo aquí en San Vicente En San Ildelfonso En el cantón Las Lajas Vean la nube que se aprecia acá Te ve bien Bueno, seguimos aquí a un cantón aquí en San Vicente En San Ildelfonso Que se llama Las Lajas Bueno, esta es la vida Esta es la vida en el campo, vean Aquí los perritos Venimos haciendo después otro video Vamos a subirlo más adelante La fecha ahora es Perdón, miércoles 8 de... Esta es una iglesia donde hay un culto Ahora es miércoles 8 de septiembre del año 2021 Bueno, vean cómo se ve aquí Está algo desordenado Porque aquí hay muchas piedras Vean aquí las papayas Así verdecitas son buenas las papayas Bueno, y aquí andamos ahorita un rato Bueno, para lo que recuerdan Las casas de adobe Aquí está algo desordenado Aquí necesita buenas redes Aquí hay una montaña Aquí se abunda mucho la piedra Vean un montón de rocas que hay Estamos en San Vicente Vean aquí El cerdo que anda aquí Lo bueno aquí en el campo Que hay de todo Vean el árbol de limones que está acá Y ya tiene unos limones No, no me enfoca bien Aquí está uno Vean los limoncitos Y en San Salvador Bueno, ahorita ya empezó a bajar Pero ya viene la época Que todo pone caro el limón Este aquí es un cantón de San Vicente Del municipio de San Ildefonso Ya lo vamos a ir a grabar Los limones también Bueno, se está diciendo Las niñas ahí Los limones Aquí fue donde les mostré A la vez Unos, ¿cómo se llama? Miren la leña Las cocinas de leña Después les voy a mostrar Después un Aquí como Como les digo Es un cantón Aquí hay Aquí casi no hay Está bien desordenado Necesito aquí Que quitaran estas piedras Vamos a pausar Mostrando este cerro Que está acá Bueno, te digo Que vean Que hermosa vista Aquí de los cerros Este creo que es El cerro que está aquí En El cerro que está En El cerro que está El de Berlín Usulután Creo este cerro Que están enfocando Lo primero Vean Vean La hermosa vista De acá De los cerros Vamos a subir Otro hierro Ahí En un lago Un río Un río Ahí dijo Bueno, que Este le está diciendo Que vamos a ir Vamos a ir A hacer otro video Aquí a uno A un río Bueno, y aquí Andamos disfrutando La vida en el campo Vean Ya dejamos Este río Este charquito Este zapato ¿Dónde Steven? Bueno, un saludo Para todas las personas Que son de aquí De San Vicente Y andamos mostrándoles Aquí Lo que es Cuidado Steven Te vas a caer Ahí puede Steven Y puede caer aquí Vean Las hermosas montañas Las hermosas montañas Que hay aquí Es la cordillera Que rodea La campiña salvadoreña Vean Tiempo de recorrer Hoy sí andamos fuera Esa primera vez Que venimos A San Vicente ¿Cómo? Donde va toda la gente Es el segundo dicho Que tiene aquí San Vicente Y aquí está también cerca La presa hidroeléctrica La La del No sé si es la del Cerrón Grande Vean Que chula De vista Saludo Para todas las personas Que nos regalan Están esos likes Nos comenten Nuestros videos Poco a poco Vamos creciendo Aquí en Conociendo el salvador Ya casi estamos a punto De llegar a los A los 14 mil Suscriptores Aquí desde este Cantón Que se llama Las Lajas En San Vicente Después vamos Más tarde Vamos a ir a mostrarles En otro video Será No será en este Porque este Ya vamos casi A concluirlo Bueno seguimos aquí Vean Aquí Este es Berlín Creo No sé si es Berlín O Alegría Y aquí Saquen las fumarolas Que van Estamos ahorita En un cantón Aquí en San Vicente Vean La hermosa vista Que hay acá Los árboles Bueno y lo bueno Que nos hizo Un excelente día Vean Aquí Los cerdos Si ahí están Los cerdos Y aquí andamos Vean Vean Acá Esta es una iglesia Aquí como les digo Anteriormente Aquí abunda Bastante La piedra Bastante roca Lo malo No se va a ir a aprovechar No es que se aprovecharan Y aquí los perritos Los perritos callejeros Vean Esos son los que siempre sufren Están todos delgaditos Los perros Están todos delgaditos Están todos delgaditos Están todos delgaditos Están todos delgaditos Los paredes están bien montados. Si, ahí se ve. Aquí lo que abundan un montón son las piedras aquí. Si. Pero todavía le falta el elote todavía. Si. No se puede entrar. Si, ahí ve que está bien. Hasta cuando ya las quiebran ya las milpas. Aquí hay un verbo de culebras aquí. Gracias. Y no hay caches. No hay caches que pegó ahorita. No hay caches que pegó. Vean aquí como se ven los árboles ya casi finalizando nuestro video lo vamos a dar un breve recorrido después aquí en el cantón antes de irnos a ver a ver las cosas que será en otro video que les voy a mostrar esto ahorita andamos hoy por hoy andamos mostrándole acá esta parte vean aquí andan los animalitos ya la milpa ya tiene elotes bueno vamos a pausar y mostrar otro lugar y esta es la vida en el campo bueno seguimos vean aquí como se ven estamos aquí desde una posa dale tirate el agua yo no puedo nadar aparte que no traje ropa para meterme no me voy a bañar esta es una posa que está aquí en San Ildefonso en un cantón que se llama Las Lajas bueno ya vieron ahí donde es que estamos vean el agua está este color que tiene pero imagino que es lo mismo del río Olempa que ven aquí aquí le hemos mostrado aquí le hemos mostrado y aquí andamos ahora cuando le vayamos a caer aquí andamos mostrando este río que pertenece al río Olempa este río de acá que pertenece al río Olempa ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Vean los refrescantes por estos grandes caloras que está haciendo